Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que hagamos un tutorial de guitarra o de ukelele puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios Sí, 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 seguimos con las peticiones de tutoriales y ahora vamos a hacer de FMK y B1 una vez más y para tocar este tema vamos a necesitar tres acordes Do Mi menor y Re En toda la canción tenemos dos ritmos Ritmo 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Cambio, golpe arriba, golpe abajo. Y esto ha sido todo. Suscríbete al canal y comparte el vídeo para que nos vea más gente y creemos más contenido. ¡Nos vemos pronto! ¡Ah! Recuerda, si tienes algún tema favorito y te gustaría que haga un tutorial, puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!